No es fuerte, como en la 1008 del narcotráfico, en 72 horas están libres, porque las normas son muy... O sea, jurídicamente no tenemos una norma de sanción más drástica, ¿no? O sea, no hay detenidos en la actualidad. Tenemos varios... ¿Aprendidos cuántos hay? Tenemos alrededor de seis en la cárcel, pero esos seis, ¿por qué? Por robo de armamento, por haber herido de bala a un oficial, no por acciones violentas contra las fuerzas armadas. ¿Por contrabando? Por contrabando, lo sueltan rápido. Hay que ser claros ahí. Y esa gente vuelve a continuar con su actividad ilícita. ¿La justicia los beneficia? No la justicia, la norma. El problema es la norma, es normativo. Para nosotros, por ejemplo, la ley de aduanas es de 1999. Ha sido elaborada con otra constitución. Debíamos ser... Ya nuestra presidenta de la aduana ha hablado de que debemos modificar la ley. Ya es obsoleta. ¿Y al ejecutivo, entonces, modificarla? No, todavía, todavía estamos trabajando. Seguramente tiene las responsabilidades de nuestra aduana. Este viceministerio va para controlar las zonas secundarias, o sea, la interdicción contra el contrabajo. El momento que terminemos de controlar la frontera con Chile, ahí vamos a tener mejores resultados. Y me gustaría que ustedes hagan un estudio.